Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo. El presente vídeo está dedicado a un pequeño truco que podéis aplicar a la cisterna del váter si la misma tiene fugas de agua. Habéis revisado la goma de estanqueidad, de salida, la misma está en buen estado y aún así la cisterna sigue perdiendo un poco de agua. Aprovechando que he desmontado esta, de cuando he cambiado el inodoro del baño, vamos a ver lo que yo aplico. Es un pequeño truco que realmente a mí me lo enseñó mi sueldo. No tengo que decir que sea idea mía, porque la verdad es que no. El truco consiste en que en el mecanismo de descarga, dependiendo del modelo que tengamos, en algunos se puede aplicar, en otros no, el mismo, cuando tiende a cerrar, apoya el corcho en la parte inferior con la goma y muchas veces dicha goma tiene pérdidas de agua, no llega a cerrar estancamente. Un pequeño truco que podéis aplicar es el de colocarle unas camisas de plomo, una bufanda de plomo, en lo que es la parte fija. Colocándole unas pesas de plomo, que podemos sacar de una tubería que hayamos desmantelado o que hayamos podido sacar de alguna otra forma, colocando unas pequeñas piezas de plomo, ya digo, a forma de bufanda, podemos conseguir que la tubería pese adecuadamente y realice un cierre perfecto. De esta manera, el mecanismo tiene poco peso, por lo tanto, a veces no llega a cerrar herméticamente. Yo en alguno he colocado un poco de grasa en la parte de la goma a fin de que la misma se suavice un poco y llegue a realizar un mejor sello o una mejor fricción. En muchos casos no funciona. El método que funciona, ya os digo, es un trozo de plomo, en este caso es una tubería chafada, y la misma la he aplicado en forma de bufanda a la parte fija del mecanismo de descarga. De esta manera, cada vez que estiramos, cuando vuelva a bajar, pesa bastante y cierra herméticamente la parte inferior. Lo normal es que no tengáis que poner tanto peso como es este. Este realmente es un trozo de plomo bastante consistente. Normalmente colocando unos pequeños trocitos a modo de abrazadera, el mismo plomo se aguanta, no tienes que colocarle nada más, queda bastante fijo y realiza la función de cierre adecuadamente. Espero que el pequeño truco transmitido por mi familiar os guste, os pueda ser de utilidad y que ante un problema de fuga de agua, como me habéis comentado en un vídeo anterior que he realizado, qué solución se podría adoptar. Sepáis que existen soluciones caseras que siempre se puede hacer alguna cosilla. Un saludo y espero que sigáis visitando la página web Repara tú mismo.